La actual epidemia de COVID-19 puede llevar a la educación superior en Londres a un periodo de condiciones anormales de al menos 12 meses y requerir de hasta cinco años para recuperar la movilidad de los estudiantes. Simon Marginson, director del Centro para la Educación Global Universitaria, dijo que la afectación durará más en los países de Europa y América del Norte debido a las medidas tomadas para contener el número de casos. El centro, apoyado por 14 universidades británicas, señaló que el deceso previsto de hasta 10% del PIB a nivel mundial afectará sobre todo a sus estudiantes llegados del sur de Asia, Bangladesh, India, Nepal y Pakistán. Adelantó que el próximo otoño, cuando se inicie el año escolar en el hemisferio norte, no se debe de esperar que la educación sea de carácter presencial, como lo hemos conocido hasta ahora, sino que por lo pronto será reemplazada por la enseñanza en línea al menos hasta 2021.